Hola, vamos a ver cómo se le quita el permiso que tiene una página web a acceder a nuestra cámara en el navegador de Microsoft. Hay que ir a los tres puntitos de arriba a la derecha. Luego a configuración, en el menú que debería de salir aquí, vamos a coquis y permisos del sitio. Si no sale el menú, solo hay que pinchar en las tres rayas horizontales, coquis y permisos del sitio. Bajamos hasta el apartado de cámara y aquí es donde podemos revocar el permiso que hemos dado a una página para acceder a nuestra página web. Clic con el botón izquierdo del ratón y automáticamente esa página web ya no tiene permiso otorgado.